¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Sinfo Noticias, emisión 26 de febrero de 2020. Les saluda el periodista Alex Espinal y estas son las noticias de este día, tanto a nivel nacional como internacional. Por ingreso de Frente Frío, alerta verde por 72 horas para cinco departamentos. El Comité de Alertas de la Secretaría en los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales COPECO determinó emitir alerta verde por 72 horas para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Cortés y Lloro a partir de las 12 del mediodía de este miércoles 26 de febrero. La medida responde a análisis del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos en Aos, que advierten el ingreso de un frente frío a partir de la medianoche de este día y que afectará el país por un periodo de 72 horas. Este frente frío producirá abundante nubosidad en la mayor parte del territorio nacional, excepto en el sur. En la zona norte generará precipitaciones de moderadas a fuertes intermitentes. Irracionan la venta de mascarillas y gel para manos en las farmacias de la capital de la República. Mascarillas y gel para manos comienzan a racionarse en las distintas farmacias de Honduras, principalmente en las de la capital de la República, a causa de la alarma mundial por el avance acelerado del COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus de Wuhan. La versión fue confirmada hoy por el reportero Honduras en varios establecimientos farmacéuticos de la capital, en los que se pudo comprobar que, por decisión de los propietarios de dichos establecimientos, se ordenó la venta racionada de solamente seis mascarillas por cliente y otros de los principales insumos utilizados para evitar el contagio de la enfermedad. En Honduras, las autoridades sanitarias aseguran estar practicando los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para asegurarse que cualquier caso sospechoso de este mal sea abordado de forma adecuada para proteger la salud de la población. Y la CONAPREM inicia el proceso de revisión física, técnica y mecánica de las unidades del transporte público previo al feriado de la Semana Santa 2020. Con el objetivo de prevenir accidentes durante el periodo de vacaciones de la Semana Santa 2020, autoridades que conforman la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas CONAPREM inauguraron hoy el proceso de revisión físico, técnica y mecánica a las unidades de transporte urbano que realizarán excursiones durante el próximo feriado. La revisión es obligatoria para todas las unidades que pretenden circular por las diferentes carreteras del país durante la Semana Mayor. Este proceso es realizado por mecánicos certificados que supervisan detalladamente cada unidad del transporte, desde la parte mecánica, sistema eléctrico, las llantas en general, todo el automotor. Y un estudiante de agronomía muere de un disparo al manipular una arma de fuego. Un estudiante de agronomía falleció hoy a causa de un disparo de arma de fuego en el parqueo de una universidad privada de la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras. Se trata del joven Edgar José Obando, de 19 años de edad, quien fue trasladado de emergencia a una clínica privada, donde minutos más tarde expiró. Algunas versiones de personas que se encontraban en las instalaciones de la carrera de agronomía de ese centro de estudios universitarios se pudo tratar de un atentado criminal. Sin embargo, los entes de investigación suponen que pudo tratarse de una contingencia al momento de manipular su arma de fuego. Y allanamientos y operativos se ejecuta Operación Júpiter 2 en la zona central de Honduras. En el marco de la Operación Júpiter 2, que lidera el Ministerio Público a nivel nacional, la Fiscalía Regional de Comayagua coordina múltiples allanamientos, operativos e inspecciones en diferentes municipios de Comayagua, La Paz e Intibucá, con el objetivo de contrarrestar el narcomenudeo, la tenencia ilegal de armas de fuego y otros delitos comunes que aquejan a la población de esos sectores. Como parte de estas acciones, desde la madrugada de este día se allanaron varias viviendas en busca de armas, drogas y personas con orden de captura. Además, se ha puesto en marcha varios operativos en los ejes carreteros para contrarrestar el transporte ilegal de producto forestal y otros ilícitos, así como recorridos en diferentes zonas boscosas para prevenir la tala ilegal del producto forestal. Y en barrios y colonias, los vecinos de la colonia Villas de la Concepción esperan que se les pavimente la calle de acceso. Pobladores de la colonia Villas de la Concepción, ubicada en el kilómetro 4 de la carretera a la represa a la Concepción de esta capital, continúan esperando la promesa que les hizo el alcalde Nazritito Azfura hace unos tres años de reparar este acceso que permanece en pésimas condiciones todo el tiempo debido al constante paso de vehículos livianos y pesados. Muchos de esos vehículos que transitan a todas horas del día son propiedad del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Sanaá, y otras son volquetas que llegan al lugar a depositar material o desperdicio de construcción a las cercanías de la microhidroeléctrica que construyeron los taiwaneses al frente de esta colonia. Los más perjudicados, dicen, con el mal estado de esta calle de apenas un kilómetro de extensión, son los pobladores del caserillo El Espinal, que queda en el paso hacia esta colonia Villas de la Concepción, quienes adolecen además del mal estado de forma permanente. En el campo internacional, Corea del Norte reforzó aún más el control de su población para hacer frente al coronavirus que preocupa al mundo entero. El país, que hace siete décadas está bajo el régimen autoritario de la dinastía de los Kim, cerró sus fronteras con China y Rusia, una estrategia de aislamiento que, según diplomáticos y expertos, es la mejor manera de proteger a un país con muy mala infraestructura sanitaria para atender a enfermos. A partir de estas medidas, todas las personas que llegan a Corea del Norte tienen que seguir un periodo de aislamiento de 30 días. En paralelo, las autoridades lanzaron una campaña antivirus, indicó la agencia oficial KCNA, que incluye visitas a domicilio para verificar el estado de salud de los habitantes o camionetas, con altavoces que circulan por las calles recordando las consignas de higiene. Y un tiroteo cerca de una fábrica de cervezas en Milwaukee. Hay varios muertos. Se registró un tiroteo hoy alrededor de las 18 cerca de la fábrica de cervezas Molson Coors en Milwaukee, estado de Wisconsin, Estados Unidos. Según dijo el alcalde de Milwaukee, Tom Barrett, en una conferencia de prensa, el incidente dejó varios muertos. La policía local informó en su cuenta de Twitter que investiga un incidente crítico en el edificio ubicado en la calle W Highland del Boulevard al 3939. Si bien las autoridades informaron que la escena se encuentra activa, agregaron que ya no hay amenaza para los ciudadanos. Y Estados Unidos crea el departamento para retirar ciudadanía a terroristas y criminales. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy la creación de un departamento encargado específicamente de retirar la ciudadanía a terroristas, criminales de guerra, violadores de los derechos humanos, delincuentes sexuales y a personas que la hayan obtenido de manera fraudulenta. El anuncio fue hecho hoy por el departamento de justicia que acogería una sección dedicada a los casos de desnaturalización, investigar y plantear en los tribunales la revocación de la ciudadanía a los terroristas, criminales de guerra, delincuentes sexuales y otros estafadores que obtuvieron ilegalmente la naturalización. Y en los deportes, un gol del francés Antoine Griezmann matizó en las últimas horas una gris presentación del Barcelona y le dio un valioso empate uno a uno en la visita al Nápoles en el Estadio San Paulo en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Tras pagar su lenta y estéril posesión e irse al descanso con un 0 a 1 adverso, decidió por un golazo del belga Dries Mertens, Barcelona igualó al comienzo de la reanudación gracias a Griezmann en una acción originada en un gran pase vertical de Sergio Busquets. La segunda diana en esta Copa de Europa para Griezmann fue la mejor noticia de la visita al San Paulo para un Barcelona que acabó con 10 por la doble amonestación al chileno Arturo Vidal y que tampoco podría contar con Busquets para la vuelta del 18 de marzo en el Camp Nou. Y este jueves se miden en el campo de las acciones los albos del Olimpia y el Cheryl Saunders en Estados Unidos hacia los cuartos de final por la Copa de Campeones de la CONCACAF. Estas son las impresiones tanto del director técnico de la Olimpia como de los jugadores. A la hora de proponer el partido como también el momento de defender porque va a ser muy importante para nosotros anotar como también que no nos anote. Que tiene que haber otro compañero que busque esa posición, que trabaje para ellos, que pelee por esa posición y bueno, saber que hay muchos compañeros que tienen la capacidad, que tiene la oportunidad y ahora que se brinda esa oportunidad hay que aprovecharla al máximo. Estoy muy alegre, muy contento, agradecido con los compañeros, con el grupo por la oportunidad y por la confianza que me han dado y nada, esperamos ya hacerlo de la mejor manera y poder ayudar al equipo para poder lograr la clasificación. Creo que no, bueno, se pudo ver también que en el segundo tiempo fuimos superior a ellos y lastimosamente, logramos empatar pero queríamos el GAN y lo tuvimos, pero bueno, ahora vamos con más ganas que nunca y a lograr darlo todo, no tenemos nada que perder y esperamos ganar este partido. El juegue tiene que hacerlo y está a la altura, así que no, tengo un plantel a la altura de la circunstancia, así que al que le toque jugar seguramente lo va a ser bien. Me ha preferido que le den la visa a Paz y que Alvarado no se haya lesionado, pero bueno, nos ha tocado esto y lo único reprochable es lo de Paz, porque lo de Alvarado es una lesión, lo de Paz es increíble que lamentablemente en un torneo tan importante, un jugador que no hizo nada grave, no pueda viajar porque no le dan una visa de tres días, pero bueno, ya tocó eso y hay que ir y al que ponga estoy convencido. A ver, Cacillo es un jugador de selección y al que ponga de lateral izquierdo ya ha jugado, así que no tengo problema. ¿Qué olimpio veremos? No, bueno, un equipo aguerrido que va con un sueño y que va a tratar de dejar todo. Lo que siempre pedimos, no resignar el esfuerzo, después técnicamente sabemos que hay ventajas también en el rival en cuanto a la capacidad técnica, pero vamos convencidos de que vamos a dejar todo para poder pasar. Tenemos un día más de descanso esta vez, así que el otro día jugamos en dos días y medio y estuvieron a la altura, ahora tenemos cuatro días de descanso, a lo mejor va a ser más difícil de jueves a domingo en el Yankel, que tenés que viajar y con dos días y medio de recuperación nada más, pero ahora llegamos con cuatro días y eso nos da la seguridad que físicamente llegamos bien. Y este fue nuestro resumen de noticias. Gracias a todos ustedes por haber estado conectados a través de nuestras plataformas digitales en El Reportero Honduras, tanto en nuestro canal en el YouTube como también en nuestra página en el Facebook, El Reportero HN Oficial. No se olvide de visitar nuestro sitio web www.elreportero.hn. Allí encontrará todas las noticias que le hemos ofrecido en este resumen informativo. Soy Alex Espinal desde los estudios de El Reportero Honduras, aquí en Tegucigalpa. Hasta pronto. Tegucigalpa. 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 Tegucigalpa.